¿Qué es el mercado de un intercambio? Bueno, ¿qué os propongo? Pues vamos realmente a hacer un intercambio. En el grupo anterior no hemos conseguido ningún intercambio. Han salido cosas, pero no ha habido intercambio. Les voy a ver si consigo explicarlo mejor y a ver si, no sé si esta hora es, porque ya habéis comido, si la otra hora la gente tenía ganas de comer. Vale, el tema de los intercambios es, nosotros sabíamos, bueno, como se había pedido que trajerais proyectos para compartir de cosas que estuvierais haciendo. Y además que decíamos que lo mandaran. Bien, pues lo habéis mandado por un servicio de mensajería y no ha funcionado porque no nos ha llegado. Yo me quedo con eso, ¿no? Entonces, bueno, como no han llegado a ese servicio de mensajería, creo que hay alguna huelga o alguna cosa. Yo no traje el té, porque no me ha dado tiempo ni matarlo. Pero que lo tengo aquí. Pues bien, pues bien, pues bien, pues bien. Pues bien, pues bien. Pues entonces eso es lo que... Yo no sé si todo puede rebuscar los anales, pero aquí va. Cada una hora saca un proyecto para compartir. ¿Un proyecto MUSE? Sí, un proyecto que se pueda aplicar en lo que es... A ver, tiene que ser un proyecto. Que no tiene que ser MUSE, pero que sí trabaje la metodología MUSE. Cuando estamos hablando de MUSE, lo que estamos hablando es una metodología de trabajo. ¿Vale? En el anterior grupo, la Escuela Ágora ha presentado un proyecto que ellos están desarrollando, que la grupo le ha preguntado, ¿esto es MUSE? Y ha dicho, esto lo estamos haciendo juntos, porque estamos de quién. Entonces, cada uno presenta un proyecto. Y a partir de ahí vemos quién quiere comprar ese proyecto. Entonces, pues... Eso es. Entonces, pero es un mercado de trueque. ¿Vale? Entonces es. Pero yo cuando te cojo tu proyecto, que yo alguno de los vuestros seguro que cojo, ¿vale? ¿Qué hago? Yo es que su proyecto no lo voy a mejorar el suyo. Ni le voy a decir qué es lo que tenía que haber hecho. Ni cómo lo tenía que haber hecho. Ni los fallos. Porque estamos acostumbrados a que cuando alguien dice una cosa, se inventa y dice, ay, ¿por qué no haces esto? ¿Y por qué no lo cambias? ¿Y por qué tal? Y eso llega un momento que dices, hombre, yo lo he currado, lo he trabajado, y ahora llega alguien que no sabe el contexto ni la situación ni las circunstancias y me dice qué es lo que tengo que hacer. Y además, pues me han tardado dos minutos, lo he tenido que contar en dos minutos y ahora me está tardando. Yo tengo dos minutos para contar mis proyectos. Y ahora, Mario, está tardando diez minutos en decirme cómo lo tenía que haber hecho. Yo he atendido mi tiempo, él se esplaya y encima, explico la situación. Con lo cual es, cuando sale un proyecto, yo digo, ah, eso me gusta, lo voy a hacer mío. Y cuenta cómo lo aplicaría en su centro, en su realidad, o en su cole, o cómo tendría que eso podría ser bueno para trabajarlo con los niños en el programa. La idea es que no nos quedemos solamente en la acción, sino con eso que estamos intentando generar o ir haciendo. No sé si me he explicado. ¿Sí? ¿Alguien quiere contar un proyecto que tenga y que quiera ponerlo para hacer un truque? No, 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 digo que puede ser algo que esté vinculado con el MUSE, pero puede ser algo que pueda ser una dinámica de trabajo que tú estés haciendo y que tú lo que quieras es, esto lo voy a empezar a implementar para el programa MUSE. Es decir, cuando te planteamos, por ejemplo, ¿no?, que me viene bien, pues yo se me ocurrió el tema de que no nos corten nuestros derechos, que no nos tapen nuestros derechos. Entonces yo la actividad que me propuse es que no nos tapen nuestros derechos, porque estamos con las mascarillas y con las mascarillas nos tapaban muchas cosas. Entonces pues lo comenté a Jesús, ¡ay, qué guay! y tal. Y dijimos, Mario, ¿qué te parece esto? ¡Ah! Bien, y lanzamos la campaña esa que no nos tapen nuestros derechos, en la que todos de las mascarillas decíamos alguna cosa. Vale, con lo cual era una cosa que fuera específica del programa MUSE, pero todos nos guiamos en eso de tejer y enredarnos. Entonces, idea, sí, es. Lo que queremos es que, ¿qué trabajos podemos ir abordando? Sí, por ejemplo, los proyectos solidarios. También puede ser, claro, los proyectos solidarios. Es, fijarnos en varias cosas. Es, estamos hablando de que tenemos que trabajar la Agenda 2030, que hay que plantearse un montón de objetivos. Todo el tema de derechos humanos, derechos de infancia, todo el tema, ayer hablábamos del tema de la violencia en contra de las mujeres. Bueno, todo eso, ¿cómo yo soy capaz de trabajarlo y hacerlo? ¿Y qué cosas yo estoy haciendo en mi centro? Bueno, en el encuentro de octubre, hablando un poco de cómo trabajar temas de género, estábamos buscando buenas prácticas y no sabían cosas interesantes. Y luego, en el momentito de café, dice uno, pues es que nosotros hemos asociado el tema de los espacios, de los recreos, para ver en qué momento se juega al fútbol, al baloncesto, y te toca que tienes que jugar al fútbol, al baloncesto, independientemente de si eres chico, chica, tal y cual. Y digo, ojo, ese es un proyecto, que es una idea, y que al final, de un problema de los chicos que invaden, los campos de frutal, ha hecho un trabajo colaborativo de una cosa que hace por un sorteo y un juego. Bien, entonces, ¿hay alguien que quiera...? Yo, a ver, yo voy a confesar de un chico de veres, me voy a empezar la carta, me voy a mandar nada, no, o sea, me entro en mi culpa, y me voy a dar, pero sí que, y ahora me tengo un proyecto que lo tengo hecho, porque si hay un proyecto que lleva muchas ganas durante el tiempo. Bueno, a ver, a ver, no, yo, hay una cosa que me gustaría de decir que, no sé, tapar, identificar, trabajar el silencio, el proceso del silencio. Me parece que hay que ver a alguien que se escucha, y que hay mucho ruido en esa combinación ambiental, entonces, todo lo que con mucho objetivo, o de ser ministroso, o de ser, como si llame, o de silencio, pues, no sé. Y eso es una cosa que a mí me parece que, y él en cada año también, que no tengo nada, que he gozado, solo sé que desde mucho se podría empezar, como inicio, a darle una forma nueva y le platicar al resto de la comunidad, que claro, no hay que dar un grupo, que si tiene su silencio en ese sentido, o menos espacial. Bueno, ya está. No, no, pero así, como explica un poco así la idea que tienes, porque es verdad que un proyecto de silencio en un cole... Es muy complicado. Claro. Yo lo tuve a hacer, o sea, me explicaron los niños, no la hacían con muses, pero yo, pues, lo voy a coger ahora como parte mía, me lo voy a coger. En un cole, los niños hacían al minuto de silencio, o sea, el minuto de silencio. No había música, porque normalmente yo acabo la sesión a veces con música de relajación y tal. Pues ellos eran sin música y tenían que mentalmente pensar cuánto podía ser un minuto. Cuando ellos consideraban que era un minuto, se ponían de pie. Y luego la profe les decía quién se había acercado más al minuto. Me pareció muy bueno. Si quieren hacer silencio, pues son cinco minutos y ya está. Tenemos cinco minutos de silencio. Pero me pareció súper interesante que los niños, ¿sabes? Intentaban contar por dentro el minuto. Un minuto así como de tu concentración. Claro, y está sin música ni nada, ¿eh? Todos. Sí. A ver, yo voy a ir aquí, digo, no sé si esto es una actividad, es un objetivo, es un contenido, y yo lo que he dicho es, por favor, vamos a compartir proyecto porque estamos en un mercado. se puede compartir de todo cuando uno va al mercadillo pues ya sabéis que hay frutas y tal está también alguien que vende cosas de los chinos y tal, esto de minutos está bien, pero nos cuesta mucho concretar y estamos en este de trueque y como además yo tengo una ventaja y Jesús también, que conocemos las cosas maravillosas que la mayoría estáis haciendo por favor, por favor ponerlo en común porque cosas que uno hace digo, oye, estoy en día muy bien vale vale, pues bueno, pues tenemos unos cuantos y yo, perdón, soy muy buena entonces quizás ya lo hacen acá no lo sé, pero yo hace un tiempo en Chile empecé a trabajar harto en la educación socioemocional era algo que yo trabajo en el circo quería darles espacio a los niños porque en general en las escuelas no les daban espacio para para escuchar como ellos se sentían respecto a lo que aprendían o respecto a las cosas que suceden en el aula o fuera del aula en el patio del bebé así que lo que hice fue igualmente hice unas tarjetitas dibujando caras y escribiendo emociones porque hay muchos niños que no saben leer porque yo también dibujaba las caritas y al final de cada sesión hacíamos un círculo yo le llamaba círculo rojo porque fue una cuerda española hacía un círculo para que ellos entendieran que al principio y al final de la sesión estaba lo del círculo ¿qué es lo del círculo? ¿qué es lo del círculo? no, la cuerda española es una cuerda que está revestida entonces por eso a eso se le llaman círculo cuerda española cuando no, cuando no está revestida eso lo de eso lo de chilen vale, que tiene una tela así por encima que se tira mágica entonces yo sabía que siempre se tienen que reunir al principio y al final de la sesión en torno al círculo y lo que hacíamos era yo ponía todas las tarjetitas al frente y todos tenían que hablar solo una vez no podían hablar más de una vez porque también pasa eso que todos quieren decir cómo se sienten todos quieren hablar entonces uno a uno tenían que ir eligiendo una emoción que haya sido la que haya predominado durante la sesión podía ser una o dos o bueno tres si querían pero idealmente una y encontraran por qué se habían sentido así había quizás un espacio para que otros compañeritos les apoyaran o dijeran otra cosa pero la idea es que principalmente hablará una y esa persona eligiera otra para que luego le tocara decir cómo se había sentido y así luego otra a otra hasta que se completara que todos les hubiéramos hablado vale, ahora Natalia ¿tú qué harías con esa propuesta? ¿qué haría? ¿tú acabas de comprarla? sí ¿vale? y ahora tú la tienes que hacer en algún centro tuyo ¿cómo la haces tuya? y ¿cómo la proyectas para que otro continúe después? pues pues esa actividad después de una de una creación de un proceso estamos que ¿no? el principio sí va a estar acá al final después de cada clase de cada clase la ciudad de cada clase vale, te digo cosas para para ver dónde están después entonces eh a ver eso vale entonces eh a partir de por ejemplo a partir de cómo se han sentido eh podríamos mismo ocurrir una cosa que no podría hacer es eh ir al color por ejemplo es decir eh darle que tenga un fondo de color y jugar con unos colores y de pronto ya parado voy a ver arriba y entonces lo que van a hacer con ese color es que al lado ahí va a haber un papel continuo muy grande y entonces ellos con los pies van a hacer se van a meter en ese color y van a hacer el dibujo que consideren con su emoción o sea es decir después de explicarla va como a gestualmente podría ser con las manos podría ser con todo el cuerpo pero eh los pies me parecen un punto ideal para a la situación actual entonces iría como con ese color caminando creando una obra con pintura sí y luego debajo seguimos eh esa actividad que te sugiere todo esto estoy apuntando aquí a ver bueno a ver yo yo conozco algunos y tengo una intención de deciros ahora algo para que nos sirva como ejemplo para volver a retomar el pues eh tú que ves de todo esto con lo que yo he planteado y lo que han contado ellos eh ir creando un registro de lo que de lo que va pasando entonces tienes como un diario de emociones donde cada equis tiempo puedes decir bueno hemos acabado el mes hemos acabado este ciclo eh cómo te has sentido un poco para también hablar sobre cómo otras las emociones son válidas es verdad que que si tenemos tendencia después de una clase en este tío o frustrada este o o o es como ojo aquí está pasando algo y cómo podemos cambiar o o o o o o más bien con todo este algún profe, ya te veo muy creativo tú querías con todo esto usted pasa ahora a tu aula con todo esto y dices, ¿esto qué es? no, 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 yo esto son cosas mías bueno, no hay ningún problema no hay ningún problema algún profe, alguna profesora quiere con todo esto cómo lo aplicaría así por ejemplo para meter el examen en el aula lo que ha dicho o hacer por ejemplo un registro en clase con una plantilla donde se ven pongan ellos su carita, dependen de ver o se escriban como se han sentido bajo qué circunstancia a lo mejor un buzón donde pueden ahí meter pues me he sentido mal por esto o porque mi compañero no me ha no me ha elegido para la actividad o otra carita o lo que sea y hablarlo, ¿no? creo que en clase se puede pero en tablón yo creo que yo creo que la área visual ellos lo vieran que después por ejemplo al final de vez como ha dicho él que pudieran decir como para autorreglarse yo he tenido muchas emociones vamos a decir negativa quizás que me quizás lleva de a lo mejor de cambiar de una actitud o quizás de barra para que ellos también sepan que no está mal sentir una cosa o sentir otra está claro que tenemos sentido todo tipo de emociones pero ellos quizás los más reloj más visual pero ellos lo coloreen o lo pueden autorregularse un poco y también para crear más empatía también entre todos de que oye pues mira porque el hermano el hermano el hermano tiene ahí cinco caras tristes vamos a ver qué le pasa para sacar un poco hay un dado un poquito y ya se conoce se llama y hablamos ayer claro por qué pasa eso por qué porque el hermano tiene tan más caritas tristes y oye y a los muelles se hacen eso hace mensajes a él no sé que tengo porque la música no lo tenemos que saber a vos vale espera un momentito porque lo que estoy generando una dinámica y un juego a ver si consigo transmitir tenemos el espacio que estamos girando es abordando contenidos para la acción ¿vale? cuando yo escucho a Leticia lo que Leticia me está hablando es de un modelo de evaluación que ella hace de sus sesiones ¿vale? pero ella no ha hablado de os voy a contar un modelo de evaluación de mi sesión sino que hasta que no ha terminado de contar yo no me he enterado que lo que ella era era una cosa de cómo evaluaba su sesión ¿vale? pero cuando llega Natalia Natalia eso la ha convertido en una actividad y entonces ella sigue con el tema de la actividad ¿vale? pero seguimos sin abordar los contenidos y seguimos sin pasar a la acción y cuando llega Mario Mario lo que dice bueno todo esto hay que crear un registro y es importante registrar tal y seguimos hablando de un proceso de creación un proceso de cosas sin abordar qué contenidos tenemos que trabajar y para qué Marca lo que plantea es todo esto que era un trabajo individual hasta ahora porque tú estabas hablando de a cada niño tú estabas haciendo de cartulinas y tú de los registros de cómo se sentían los niños aquí desde el colegio de Príncipe que trabajan por proyectos lo que incorporan es el tema de cómo esto tiene que ser un proyecto de centro por lo que estoy planteando es la plantilla de clase el buzón ¿vale? y un buzón de emoción sí pero lo que os quiero decir es que estamos en el activismo estamos en generar actividades y no generar procesos y la compañera lo ha chafado porque iba muy bien en el Príncipe y de pronto dice por ejemplo las actitudes negativas ¿por qué nos quedamos con lo negativo y no ponemos en valor lo positivo? bien entonces ahora esto lo vamos a pintar en el vídeo ¿vale? y vamos a volver a empezar no te preocupes lo que os quiero decir es estamos en un momento en el que lo que nos puede es el currículum la angustia las presas la sociedad del espectáculo que hablaba Mario Barbar ya Rosa y tal en el que estamos en un momento en que las el periodista es el que dicta la noticia es noticia lo que ellos publican no lo que es es decir de hecho cuando uno ve los medios de comunicación dice yo de pequeña esto salía en un periódico que era el caso o aquello de la prensa amarilla y ahora lo otro no sale entonces volvemos si tenemos claro qué contenidos queremos trabajar lo demás es decir tenemos que tener claro que tenemos que evaluar y la evaluación no es la valoración pero no la solo no no pero escúchame el proceso es tú quieres saber cómo se sienten los niños pero tú no eres psicóloga y el programa MUSE no tiene que ver cómo se sienten los niños porque vamos a ser psicólogos a interpretar este es un hiperactivo este es un no sé qué este es un no sé cuánto lo que tenemos es generar procesos en el que tenemos que ver espacios de seguridad de ellos a ver estoy provocando mucho y simplificando mucho pero para que veamos dónde nos tenemos que sentir entonces cuando yo estoy en este mercadillo que yo de verdad es que necesito llevarme algo yo me gustaría decir a ver os están hablando que me he hecho aquí una chuletita hemos estado hablando de temas de género vale nadie se le ocurre porque es un contenido que tenemos que trabajar y que estáis trabajando alguien tiene que compartir algo que esté haciendo de esto porque luego el resto es yo tengo que evaluar tengo que planificar tengo que sistematizar eso es un proyecto y yo lo que quiero es que vamos a intercambiar proyectos que estemos haciendo vamos a hacer lo mismo con temas de cómo trabajamos la agenda 2030 o cómo trabajamos otras cosas o cómo trabajamos un día MUSE o cómo trabajamos todo el tema de competencia digital porque hemos pasado del cero ahora todo vale entonces planteo estas cosas y ahora os vuelvo a plantear estamos otra vez en el mercadillo acabamos de llegar vale alguien quiere yo tengo uno de la agenda 2030 bueno a ver tú lo que y luego otra cosa cuando a los niños les digo voy a hacer esto y tal igual ya les aburro es en eso Rosa Castillo que algunos lo conocéis ella llega pone la música y dice no cogemosle la mano vamos y cuando te quieres dar cuenta es estoy trabajando esto, esto, esto esto, esto vale estamos en la era de los medios de comunicación siglo XX y tal pero tenemos que recomar la palabra la acción y a veces la reflexión es necesaria pero también la acción entonces que estamos haciendo para mover y para cambiar entonces directamente que quiera que nos cuente y luego vemos si alguien lo quiere comprar y a partir de ahí como lo completaría o como lo aplicaría en su centro yo tengo un buen objeto para los mercadillos yo lo tengo arriba yo tengo un proyecto también vale entonces es estupendo lo que quiero decir es todos todos va atrás el ordenador está ahí lo puedes coger claro es el tema es todos tenemos que ser capaces de generar procesos y de los procesos de cada uno generar otras cosas entonces pues vamos intercambiando y vamos generando ¿vale? ahora ha sido la primera que ha comentado intentamos que sea sencillito y teniendo en cuenta que como me estáis hablando de actividades y de evaluación pues voy a volver a decir chicos estamos hablando de la esencia perdona se supone que son proyectos que ya estamos haciendo y que estamos haciendo no tiene que ser no tiene que ser puede ser proyectos que vayamos generando os acordáis de la historia interminable ¿no? sí vale al final que le está poniendo que hay que ponerle nombre a fantasía y está esto con lo otro y cada uno está y nadie se está dando cuenta y él tampoco que lo único que está pidiendo es esa esencia que es lo que hace que esto vuelva a sonar o sentir entonces eso es lo que yo llevo a mi mercadillo ¿qué nos traes? Sara pues yo os traigo una experiencia del año pasado que tengo que trabajar en un cole privado religioso de los de niños en Corpata hay niñas con mucho dinero con mujeres con mucho dinero me tengo que hacer prácticas porque se ve que todo me va que no volía como en este contexto un profe estaba trabajando eso de la agenda 2030 y me dijo escógete uno de los objetivos y hazlo que hayas con él y dice venga pues a ver que me motiva y me cogí el doce producción y conocimos sostenible que es uno de los que a mí y más me llegaban que todavía no habían sido tocado ni la buena entonces cogí y me fui a hacer una compra me llené la cesta de cosas que me parecían más y menos sostenibles y la pasea a los niños pues si fue pareja y les dije que cada uno con un producto que hubiera crecido de la cesta que lo evaluase de uno al diez según si era ecológico o no o no se sabía el filometraje que había hecho ese producto porque normalmente viene de donde es y el embalaje si era más o menos sostenible entonces con eso pues una obra se generó un debate en ese debate yo pensaba terminar ahí la actividad pero en ese debate salió una cosa muy interesante que era y pues yo no puedo tirar la comida así mira si la he pagado yo ostras generón abrimos si no te importa ponemos otra sesión que vamos a seguir con el melón vale porque tenemos muchas cosas esta ya que ha contado Zara ¿alguno centro le interesa para trabajarlo? ¿lo veis interesante? ¿cómo lo veis? yo sé que lo lleva bastante interesante porque si nosotros estamos muy centrados en el ODS entonces me parece una actividad muy que pueda abrir a los niños mucho la amiga y la mente ¿sabes? no simplemente comprarte un abacate o comprar un tío pero fijaros además lo que podéis hacer digo que como voy mal de tiempo siempre digo claro es que la pobre Zara que le va a tocar este año 14 grupos va a tener que ir 14 veces al supermercado 14 cestas de la compra va a terminar y no se lo vamos a pagar pues si es que no puedes liar a 14 mamás y estás haciendo una actividad con familias vale y entonces además es lo que yo hago de esa cesta sostenible o no después que ya sé que hay familias en el centro que lo están pasando mal y que luego al final esto me viene para un proyecto solidario porque yo puedo decir oye estos productos que han sobrado como yo ya lo sé ya lo van vale es decir puedo sí, sí, claro seguir con eso sí, sí, claro claro la idea es que por ejemplo uno de los proyectos uno de los tantos que llevamos nosotros este año ponemos en marcha uno de reciclaje que es también de los ODS entonces cogería esa actividad con el embalaje que has dicho tú de esos productos que nosotros hemos creado en la entrada del cole hemos hecho ya con mi herveta que es nuestra artista de artes plásticas pues tenemos tenemos la mascota tenemos los bidones o diferentes bidones a lo que va destinado un producto de lo que queremos luego reutilizar que ella luego va a hacer materiales con respecto al proyecto del centro con esto ya un poco con el material que hemos querido ventricular entonces estaría bien unirlo con esa actividad también ese que has dicho tú de cómo bien esos productos unirlo también a otro proyecto de reciclaje del centro vale entrar en la página web de la Fundación para el YouTube el video de Gamero San Pedro de Alcántara y Santa Ingracia y ver el proyecto que están haciendo de reciclado de materiales como están convirtiendo todos los estos de recogida de basura del vidrio y el cartón y están haciendo perredas y refugios para animales y otro que tiene contenedores y otro que tienen de reciclado de muebles porque seguro que en todos los colegios hay muebles viejos entonces vale pues entrar y verlo porque están reciclando los muebles unos los están vendiendo con lo que están vendiendo porque quedan impecables están comprando más materiales y están montando un pequeño taller de carpintería y encima están enseñando oficios a los niños vale nosotros vamos a montar con ruedas que vamos reciclado ahora están pintando los niños y vamos a hacer un huerto y jardín escolar con el reciclaje también de ruedas vale con esas esas de las huertas y ese jardín de reciclaje ¿os parece interesante para utilizarlo alguno? a mí lo que pasa es que me argumentas un poco mejor que decir es que el jardín es el jardín reciclaje que se me irá eh dramáticos no dicho de diferentes materiales o bien Violeta va a coger esos materiales que van a traer los niños al colegio para reciclar o bien para hacer alguna actividad de plástica unida al proyecto de centro que son los musicales entonces van a ir haciendo cositas con ese material reciclado y luego otro proyecto que tenemos que es huerto y la fin escolar que estamos cogiendo las ruedas que las están pintando y ahí están plantando han empezado por vasitos pues ahí están han empezado con vasitos cada una de las clases que están plantadas y todo y entonces luego lo vamos a plantar en en ruedas eso vamos a ver que tenemos hay un proyecto solidario que tenemos en los proyectos solidarios es si tú plantas en bancada o plantas en ruedas cuando llega la primavera perdón cuando llega el verano y cuando llega la semana santa y cuando llegan las vacaciones se mueren todas las plantitas porque nadie las riegas y tal se van de vacaciones todos y luego el consejo que a veces es apañado pero si no pues nadie se esto y estos niños en el António Machado de Sevilla lo que plantaban era en vez de en bancadas y tal macetitas y entonces luego locaciones que las vendían y tenían la campaña de plantas medicinales plantas aromáticas plantas florales con lo cual tenían el día de la madre el día de los abuelos el día de no sé qué tenían todo el barrio vendiendo cositas pero no solamente era eso sino que el proyecto que conlleva digo de estos están en los proyectos solidarios el proyecto que conlleva claro hay que comprar las macetas entonces chicos hay que buscar dónde son las macetas más baratas pues ya los tienes a buscar las macetas y la tierra ellos hacen su plan de inversión las macetas me cuestan esto la tierra me cuesta esta las plantitas me cuesta esto mi tiempo de cuidar cuesta esto y estoy trabajando matemática y estoy trabajando emprendimiento y empoderamiento y todo eso cuando lo vendo porque eso le pido un préstamo al cole por favor señor director para este proyecto necesito 300 euros pero que yo tengo que devolverle al cole entonces a qué precio tengo que vender cada plantita y cuándo ha crecido entonces es pasa de una actividad a hacer algo en el que se refiere al otro es tenemos que empezar a pensar como en lo global para hacerle el trabajo ¿ya lo tienes? pues mira ya tenemos aquí porque es encima pero que va a la vida si encima de la cadera yo tengo una maqueta me espero para ver para ver yo voy aportando varias cosas que les cuento que yo no estoy todavía dentro de la mitología en sí pero yo creo que tú ya eres un poco muy en la onda de todo lo que está sucediendo a mí sobre silencio John Case que es una artista que tiene una pieza que tiene cuatro que es sobre el silencio mira, míratela y a ver qué pasa es silencio trabaja el silencio pero ya nombrar una pieza tú la conocéis ¿no? que ya nombrar algo que no es nada nombrarlo y poner voy a hacerse nombre 423 y 4 23 minutos de despegación ya toma peso sobre el reciclaje que hablabas antes y sustituirá me ha llegado mucho a lo del rosa como estrategia de manera objetiva separar los productos de las mujeres de los de los hombres y que sean más caros los de las mujeres de los hombres me ha llevado a la imagen vale pues yo estoy haciendo una cosa que estoy muy pesada estos días que todo el mundo estoy hablando que es que estoy enseñando el canon de belleza y el canon de construir desde la época griega que al principio en Egipto eran como el cuerpo se encajaba dentro de 18 puños se medían puños luego en Grecia eran 7 cabezas y luego ya eran 8 y ahora pues yo como ¿y quién es el otro? ¿el canon del 7? por ejemplo está el monicleto y ahora por ejemplo los maniquíes son súper esbertos como que tenemos que ser súper delgados y hay como 8 o cabezas y media o 9 cabezas entonces yo les enseño pues escúchale y les enseño el auriculo del policleto ¿vale? esto estoy en marcha con ellos ¿vale? y no sé pues es este señor no sé lo parece pero aquí lo estoy cogiendo y lo estoy cogiendo y lo estoy cogiendo y lo estoy cogiendo ¿no? el disco de los milóns y luego les enseño esto que es Marteo Marte que hizo una todo se habla del canon ¿no? como de lo estoy haciendo desde segundos hasta cuarto de la vez ¿vale? porque yo estoy en secundaria entonces enseño el canon luego también la perspectiva aurea ¿no? de cómo construimos todo eso y entonces les enseño como se hacía en Grecia pero claro me he chequeado en el recenso de los milóns que se llama Mateo Marte que es que es que es que es comisario pero esa exposición que yo la vi en Madrid entonces reconstruye como esos iconos de la cultura griega o sea de la cultura griega pero trayéndoselo a lo que sería Oried y los vamos a hablar de todo el rato nosotros que a ver si aparece que no sé si podéis ver estas imágenes pero le da una vuelta a la escultura y crea las esculturas pues rompiendo todos estos roles que están arriba no sé si podéis ver los raros de esta persona ¿y qué pasa? si parece negro que es una mujer que tiene que estás añadiendo otra serie de elementos claro a ver si por también aquí entonces yo les enseño lo otro luego les enseño esto y luego después de debatir y charlar pues en esto por ejemplo voy a poder hacer con cerámica de alguna manera con barro yo lo estoy trabajando con aspirina ¿vale? y vamos a crear escultura pues aquí hay un cuerpo que en ese momento eran la belleza y las personas que en ese momento estaban ahí se representaban ¿no? pero es que ahora tenemos que representar a otras personas porque la realidad son otras entonces bueno pues el disco que miró pues era negro porque podía ser negro perfectamente pero en ese momento no se le da la importancia o el disco que miro pues podía ser perfectamente trans ¿no? entonces estamos dando de vuelta a la historia porque la historia ya se creó desde una mirada concreta no he dicho ¿no? pero ahora si las grabamos al resto pues eso y luego y luego lo construimos con a ver sale lo que sale ¿vale? pero el concepto sí que es el que trabaja ¿vale? y luego con el con plastilina pero también porque yo no quiero meter en barro todavía porque tengo una hora no tengo taller ni tengo nada entonces es un circo pero por ejemplo con barro salía súper guay ¿vale? entonces estás trabajando yo lo que prefiero es que en el currículum tenéis que hablar de los griegos y los romanos de la escultura de la escultura yo en el grano todo eso claro entonces el tema es que los niños a los cinco minutos te han desconectado dependiendo tal entonces de esta forma es que captó su atención su interés les voy poniendo y entonces les voy enganchando ayer no sé si viste el el vídeo del día musiqui que hicimos en el Teatro Romano de Mérida ¿vale? y luego viendo esto no sé si os contaron cómo surgió porque nosotros queríamos actuar en el Teatro Romano de Mérida y entonces yo dije bueno que nos van a ceder el teatro y cuando nos presentamos allí y les digo que quiero que me lo cedan a nuestros niños al final y además los que están en Badajoz que son y entonces me dicen la cosa avivar y dijo ay no va a poder ser lo siento que querríamos pero no va a poder ser porque aquí solamente se puede actuar si no tiene algo que trabajar con él y con los que son el Teatro Romano con los griegos y los romanos y yo sé que me ha echado y dije pues eso 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 ¿qué estás haciendo? digo nosotros vamos a ver quienes sean los héroes y los dioses y la antigüedad y quienes son los héroes y los dioses actualmente entonces de una cosa que tal el muchacho que traemos saliva y dijo pues no sé vamos a verlo pero claro con los niños ¿qué les dijimos? vamos a hablar del deporte ¿vale? el fútbol ahora estamos a ver con el Llegar los dioses del Olimpo es decir realmente la Olimpiada era cuando las ciudades pactaban los momentos de paz y entonces cuando los niños descubren eso de pronto entienden el tema del conflicto el tema de la belleza y cómo se planteaban y luego lo que descubrieron también era que cada vez que algo no entendían nombraban un dios o que generaban un dios porque algunos decían ¡qué morro! bueno todo eso es esto que estamos diciendo es decir estamos enseñando los contenidos del currículum pues sí pero ¿qué estamos haciendo? que los niños lo están interiorizando porque estás tú planteando que tal lo veis tu figura y te dicen mira es una figura de entrada y te dicen sí, sí y de pronto se fija y ya empieza y a partir de ahí enganchan y ya has construido este tema entonces si esto el trabajo que está haciendo el tutor que apoyas encima lo que está poniendo a hacer el artista y tú planteas claro en el teatro romano no actuaban las mujeres por lo cual era el rol de las mujeres pero en realidad la mayoría eran mujeres pero estaban camufladas porque no pueden aparecer como mujeres cuando uno investiga muchas eran mujeres realmente pero y bueno por eso iban con las máscaras y todo el tema hay lo que significa cómo utilizaban la peluca todo el tema si tenemos algunos de pronto entra con la curiosidad ya lo tienes que fue el proyecto también que el año pasado trabajamos en creando puentes de cómo atreverse a los niños a ver los museos que no sé si dijisteis ayer pero también es una propuesta muy chula ¿no? los niños le decimos que vayan al prado y los pobres se aburren pues se aburren ¿no? cuando tú lo que le dices es que pues no subiendo la menina si le dices que la penjanda vaya a Teresa se aburría mucho y yo te digo ¿por qué? digo mira cuando a ti te dicen la comunión ponte para foto y están ahí digo pues imagínate si tú te cansa una foto ellos tenían que estar horas delante del del pintor cómo se sentían y a partir de ahí tú le dices vamos a representar a las meninas ahora y entonces te lo van haciendo estos cuadros que hay tan pintoresco que están un piano y dos niñas con los besitos y te hay tocando el piano y tú les dices esto esto pasaba antes pero hoy en día esto cómo sería y entonces pues no sé pues con un teclado de ordenador con la música con los cascos con tal con guard como entiende luego contextualizan y se dan cuenta estás vinculando con el proyecto de centro tal vale yo este proyecto ya te lo compro yo también te lo compro porque además ya está con otra persona tú no voy a ver no sé tú lo compras o nos propones otra yo he utilizado también la estructura para trabajar otra cosa pero sí tiene relación con el tema del género que es el mito de Pandora o sea el trabajo a nivel en danza entonces obviamente los cuerpos las poses eran un poco también para seguir un poco el canon pero sí romper con esa visión de Pandora como la culpable del mal la mujer es la culpa de todo y jugarle la vuelta a todo ese pensamiento y también el trabajo escultural lo cogería por ahí y nadaría más por esa zona y luego ya como certificaría en la parte de la mujer en mi caso pero me ha parecido muy interesante así que gracias yo también justamente también he demostrado para la escultura pero con otro punto también eran esculturas gays y entonces lo hemos utilizado para un proyecto que habla sobre la diversidad sexual entonces bueno tengo un primo trans como antes lo he comentado y hemos trabajado un poco a través de una performance que eso claro dices para niños porque no la performance está hecha para poder socializar y sobre todo hacer una crítica social a las familias y a las familias heteropatacales que hay para que puedan cambiar la mirada es fuerte el espectáculo sí como he dicho antes también analizamos las don Federico a toda su mujer esto lo cantan en los coles y yo lo he escuchado entonces estas cosas pues como hemos hablado antes bueno ya en otro taller que haréis con laia esto ocurre todavía de hecho yo tengo un audio de aquí grabado el otro día en un cole que lo estaban cantando las niñas en el patio y yo estuve a punto de decir salga afuera pero claro yo no puedo quitar la autoridad de un monitor de comedor o un docente eso lo tendría que trabajar el docente en el aula pero en mi clase sí que lo vamos a intentar trabajar para que no suceda claro pero en ese momento es decir ¿cómo actuamos ante estas cosas? porque el tema es ¿dónde ponemos la mirada o hasta dónde? bueno por eso justamente mi proyecto sería en analizar las letras y el contenido musical que se escucha y eso podría ser un proyecto de aula sin entrar sin entrar a ver yo quiero que debemos de como de que vayamos construyendo un positivo cada uno somos fruto de nuestra cultura de nuestra familia y de donde hemos nacido y a partir de ahí no podemos destrozar porque de pronto se nos cae todo incluso los que creemos que somos muy no sé si os pasa a veces yo con los años digo madre que cada vez me parezco más a mi madre en estas cosas en lo otro y tal en cosas que has estado ahí pero que hay un tema digo que yo mira que soy socióloga y la sociología para mí y la fuerza de la sociedad y cada vez hay una cosa más que te sale y te sale siendo totalmente diferente entonces es que seamos capaces de reciclar y hacerlo de otra manera entonces yo escucho eso y digo esta canción claro se cantaba en esta época que ocurría esto con esta música y esta melodía como lo cantaríamos ahora tú crees que esto de que un hombre vea a una mujer está bien es decir lo que hicieron bueno yo es que el problema es que a nivel del proyecto este que te digo de Projeta de Diversidad nosotros hemos analizado unas canciones donde se producen luego en cámara lenta para que la sociedad alinecemos porque ahora hoy en día no se deja escuchar el requetón a los niños pero es que antiguamente se escuchaba esto y no le analizamos realmente el tema es ver como reciclamos somos capaces de reciclar lo que hay y trabajarnos de otra manera porque si que es cierto que la música del requetón se mete porque es un ritmo que se mete entonces dice bueno yo sería capaz de trabajar las letras aquello que hacíamos del baby disco cuando andamos pequeñas que te cogías una música y te cambiabas la letra ¿no? bueno pues al final es lo mismo lo voy haciendo entonces es una cosa yo lo que voy a hacer es utilizarlo de forma distinta yo creo que ese es el reto con lo que hay ver que puedes hacer y que puedes ir transformándonos por ejemplo hay un proyecto en uno de los institutos en Barcelona en el Pau Claris que es un proyecto de youtuber es decir los youtubers los tal y cual entonces lo que plantea es que el youtuber es el grupo clase y lo que plantea es nosotros tenemos que ir generando una opinión y es un proyecto como muy bonito para hacerlo pero que no sea el modelito y tal y cual y lo que lo están vinculando son por el tema de los derechos entonces ¿qué están planteando? que todos los niños claro esto es el instituto ya con chavales más mayores van haciendo y lo que se están convirtiendo y ya tienen un montón de seguidores y lo que están trabajando es ahí en cositas que estoy haciendo en esto dicen ¿tú qué quieres? ¿el vestidito? ¿el modelito? pero yo hago otra cosa entonces es no nos supongamos a lo que hay y les dejemos ellos porque nosotros tenemos que ir adelantando de otra manera y también yo creo que de una forma como más positivo ¿no? el tema y luego eso por ahí y luego otro tema que yo creo que es muy muy importante y que no hemos sabido hacer ay estamos en mundial ¿verdad? sí yo me da mucha envidia me da mucha envidia que el fútbol haya conseguido lo que la buena gente del arte no hemos conseguido entonces es bueno en esto envidiar también es decir ¿qué no estamos consiguiendo? y a lo mejor tenemos que hacer un plan de marketing también para plantearlo y en este sentido yo admiro mucho a la comunidad de GTI es decir ¿por qué han sabido? han sabido con unas determinadas estrategias porque haya habido unas estrategias ir consiguiendo hoy en día el respeto pues eso mismo tenemos que ir trabajando a nivel del ámbito educativo del ámbito de valores es decir pero no me subo a tu carro de uy esto está bien o mal sino hago otra cosa distinta porque lo que hago es tan distinto que te gano que te adelanto esto es como cuando vas por la autopista y hay uno que está y no te deja pasar por la no puedes adelantar va despacito pues no hay problema me lo pongo a la derecha y voy y al final adelantar ¿para qué vas a estar detrás cabreado? venga venga yo creo que trabajar por referentes es mucha clave la verdad y lo que sé esto es como el cocido de tu abuela de la segunda manera que tu madre le ha añadido algo y que le añades otra cosa y el cocido dentro de 50 años no será como el viaje 200 que será mejor o peor pero lo ha montado y lo que lo vayas coger de atrás y añadir un poquito de lo que tú quieras partir de cero chico que no es una línea que hacemos magia yo creo que la referencia es importante yo creo y luego también es el tema de pisarnos de lo que hay que coger esto este hace mejor que yo no sé que lo tenemos mucho pues no porque coge si pues eso la idea no es uno que puedes tenerla pero que tiene una influencia una referencia de algo pues cógelo modificado bueno más proyectos que vayan surgiendo yo tengo más también pero tienes más bueno espérate Susu y luego vuelves no 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 si aquí no 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 te vayas ahí ya estás Susu y luego aquí vuelve compañero vale esto es un proyecto que como decíamos es importante nombrar que yo le llamo memoria colectiva o memoria compartida entonces no son proyectos de un día porque yo este proyecto y ahora estoy en el momento de querer juntar toda una experiencia donde he hecho este proyecto en diferentes con diferentes tipos de personas entonces trata de atra porque bueno para ponernos en yo vengo en el mundo del teatro pero sobre todo le dedico mucho tiempo a contar historias no solamente a contar cuentos sino a trabajar a preguntar por ejemplo a mis mayores cosas que vivieron que podría estar yo o no que a veces cuando vamos a respetar el último que he hecho el que he ido haciendo grande poco a poco hablar de cosas que en mi casa nos hablaban por ejemplo entonces yo esto lo he hecho ese proyecto lo he hecho por ejemplo con madre de gitanas lo he hecho con abuelos lo he hecho con adultos lo he hecho con niños y veo que la memoria de una manera o de otra es algo que nos une los recuerdos es algo que tenemos todos y la pregunta que yo me hago siempre es ¿los recuerdos se parecen? ¿de qué hablan los recuerdos? entonces a partir de estas preguntas el proyecto lo he ido creando y me he dado cuenta que los recuerdos se parecen en lo esencial mucho sea una persona del Sáhara o sea una persona de Valencia en la esencia se parecen porque los recuerdos hablan de pues muchas veces de cosas de nuestra familia entonces hemos tenido familia aunque se entienda la familia en cada sitio de una manera entonces yo esto lo he hecho de manera ya os digo en diferentes sitios lo que estoy haciendo ahora es recoger toda esa experiencia y unirla para hacer un proyecto donde puede integrar en el caso nuestro a toda la comunidad educativa padres abuelos madres niños profesores o sea porque entonces yo generaba una serie de de dinámicas que eso sería las actividades que si le interesa ya las explicaría a quien le interese entonces una serie de dinámicas donde al final el recuerdo que haya contado es mío y el mío es suyo y el recuerdo es de todo porque al final y al intentar recordar ese recuerdo no lo escribimos al intentar recordar ese recuerdo va aportando cosas tuyas que se parecen entonces es un proceso de tiempo no es una cosa de un día y me ha permitido descubrir que por ejemplo en el en el en el en paterna en la de Valencia en un colegio que me ha estado cinco años donde descubrimos que en la comunidad gitana la ausencia del abuelo era más importante de lo que creíamos los abuelos no están cuando tenía la imagen que el abuelo es patriarca de pronto no está ahí pero también de pronto las mujeres fijadas en la escuela de mujeres yo puedo intervenir una vez porque entrar a un hombre a la escuela de mujeres pero puedo intervenir una vez y contaban cosas desagradables de sus recuerdos y era gente de veinticuco años pero tenían peores recuerdos que podía tener cincuenta y pico años y esto lo que he hecho es que se relacionen diferentes generaciones porque yo al niño si no tiene muchos recuerdos por muchas veces es que le pregunte a su abuelo un recuerdo y viene y me lo cuenta a su manera ya lo ha cambiado porque mientras va y viene así descubrimos un día que su abuela pide en la puerta del cine para recoger dinero para ir a la función del colegio entonces tiene muchos yo hasta esto es lo que me permite me ha permitido a partir de recuerdos desde la palabra durante dos años esto fue en una escuela de teatro pero es donde yo inicie esto durante dos años y eso luego ha pasado a un espectáculo que no era el objetivo no es eso lo interesante pero luego ha pasado de un lenguaje desde la palabra a la palabra de esa acción evidentemente a la puesta en el cerro por decirlo de alguna manera perdona que corte por el tiempo pero fijaros lo que está es la primera vez en 20 años que yo escucho que hablar de recuerdos siempre hablamos de emociones pero el recuerdo nos traslada en otra cosa pero además para enseñar historia también lo que le estamos hablando es los recuerdos de los otros y todo el tema y esto desde ese trabajar recuerdos y el hacer podemos estar generando y eso lo compro y luego y luego me lo traigo a mi cama también ya pues ahí bueno todas estas cosas que ahora yo me imagino que lo estáis ahí planteando como luego llegará al directorio porque ya le voy contando que lo vayan diciendo cuando lo tengamos desarrollado y todas estas cositas que se van haciendo pues que vais a ayudar a los artistas muse también para hacer estas cosas para que te ayuden y tal pues lo que hacéis es que mira os mando esto estamos haciendo porque de esa forma otros podremos aprender de lo que estamos haciendo y entonces vamos tejiendo juntos porque claro hay un punto que dices eso que os decía antes para hablar de la paz llega un momento que era todo en las manos luego todo en las palomitas y ya llega un momento que dices ay por dios y hablar de muse es hablar siempre de emociones pero yo ya no voy a hablar en el muse de emociones yo me has convencido con el tema de porque los recuerdos y tal pero las emociones vienen producidas pero lo que quiero decir es que estamos haciendo otra mirada estamos profundizando estamos haciendo algo más lo podemos enganchar con otra cosa y cuando lleguemos no va a estar el niño va a decir ya ven ya las emociones ahora la carita de no sé qué porque sin darnos cuenta para ti es nuevo pero ellos y quería decir una parte muy importante que yo me he encontrado que yo no sé nunca cómo va a acabar esto hay un riesgo porque no hay una fórmula yo sí que he aprendido una serie de trabajos y actividades pero no hay una fórmula yo incluso una vez lo llevé por poner un ejemplo práctico quería celebrar el libro yo hice unas fichitas en los colegios donde yo vivo en un pueblo de Valencia con todos los colegios para que en la escuela se generara eso de que el niño iba en este caso me pidieron que fueran cuentos pero el proceso es el mismo cuentos que no estuvieran escritos que no existieran en la en la escritura que fuera oral en la sección oral entonces se pudo avanzar a que el niño tuvo que ir a hablar con su abuelo con su vecino y acercarse a otra generación entonces yo no sé lo que puede pasar durante el proceso entonces esto que está muy al golo y muy abierto a las orejas para poder entender lo que va pasando si entráis en los proyectos europeos tenemos un proyecto que todos contamos y se hizo un trabajo a través de la narración oral en el que los abuelos del grade aldea nueva iban contando cómo eran ellos de niños los juegos las historias y tal y luego se ha contado un libro bueno digo que sí bueno que todo esto tal es que hay una cosa sobre el tema de las emociones que bueno antes hemos hablado de las emociones también pero me entendría un poco porque al final estamos muchas veces trabajando las emociones en vacío y a mí esto pues al final lo que creas es un contenido teórico que a los chavales realmente emocionalmente no conectas y al final pues sí tienes la teoría pero no llegan a realmente emocionarse por decirlo de alguna forma y muchas veces pasamos por qué tipo de emociones hay vale detecta las y las emociones la energía la autogestión de esas emociones o sea realmente qué te ha pasado qué conflictos has tenido en tu vida porque al final las emociones son conflictos entonces ese desarrollo de la emoción esa resolución de problemas esa toma de decisiones realmente es donde está la emoción dentro del asunto y cómo hemos sabido gestionarlo y muchas veces trabajamos y yo incluso programamos como con intención de trabajar las emociones pero realmente al final son las personas las que deciden si emocionarse o no con el proyecto con el proyecto solidario sí que vamos encajando un poco el café con esas emociones ahora si queréis cuando terminemos cuento un poquito el proyecto ya está hay una cosa importante yo propuse yo propuse hace años ir a hacer un proyecto que era la cabalgata la cabalgata de los deseos lo hicimos con el ayuntamiento de Madrid en otro momento y en la cabalgata grande de Madrid había un barco de los deseos que era el barco Museo en el que la escena en lo que volvía al barco eran 300 personas mirando detrás con una coreografía no llegamos muertos músicos en directo no tirábamos caramelos no tirábamos musicitas y teníamos unos 200 voluntarios y voluntarias que había una super cabalgata grande y entonces lo que hacen es que están las bancadas para que la gente se siente y la gente se va allí a las 3 de la tarde hasta las 6 que llegan los reyes o más y llega un momento que no sabe qué hacer con los niños con los niños del vecino con los otros y tal y entonces pues ahí aparecían los del Museo con los deseos en lo que le decía es que pues que la noche mágica que escribiera un deseo eh esto no estoy dando nada entonces bueno que escribiera un deseo entonces claro eh fue importante y muy bonito porque los propios padres decían de estar aquí que no sé qué hacer pues a deseos y conseguimos 11.000 deseos es decir que tú los escribías en hojas ya decías no yo aquí yo tengo agenda no te preocupes yo me encargo de estos y tal y cuando pasaba el barco de los deseos todos esos en sacas de estos de artillera iban y se subían al barco vale eh la idea ahí también era después que cuando eh las cabalgatas la cabalgata llegaban que todos esos deseos se le entregaban al alcalde de Madrid para que se lo entregaran a su majestad de los reyes de alcalde de Madrid era Ruiz Calladón y nos había dicho que sí que lo recogería eh dentro de que haya personas que no les parecía un hombre progresista o tal sí que era una persona que estaba muy comprometida con lo que estaba haciendo pero en aquel momento tenía la la concejala de la que dependía la la el proyecto que presentamos eh la concejala del momento de servicios sociales era Ana Botella y la Ana Botella dijo que los deseos tenían que ir a ella entonces entre ir a uno ir a otro pues los deseos se quedaron en el barco los camudamos y los mandamos el proyecto ya está en el sitio si estáis en el canal de la cabalgata de los deseos y tal un poquito porque son un civil deseos de niños por un mundo mejor porque claro cuando ellos llegaban y decían la noche mágica Ana Botella los reyes magos ¿qué quieren? entonces el niño decía ay pues quiero un coche y la decían no hombre eso ya lo habrás pedido tú pero es que lo que estamos hablando es realmente la noche mágica que quieres entonces pues de pronto eran todos cosas muy bonitas para hacer vale esto nos funcionó muy bien en Madrid y al año siguiente lo propusimos en CERTA lo hicimos en CERTA y tuvimos ahí a la pobre Olga y a los más buscando deseos y nos tocó como voluntarios de la Fundación a Olga y unos cuantos más tabular los deseos ¿no? y entonces ¿qué me encontré? a ver porque los otros deseos los había leído pero no me tocó tabularlos que cuando yo leí los deseos había una niña que ¿qué decía? que luego claro sabías quién era y los conocías que 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 su madre no se moría de cáncer es decir habíamos generado algo de emociones y de tal y que era muy duro porque realmente nosotros no teníamos esa potestad creo que también tenemos que que medir ¿no? pero también que descubrimos que nos encontramos un montón de deseos a ver un montón de deseos no pero sí bastantes deseos de niños que decían que no querían que su madre se pintara se maquillara entonces dijimos ay madre mía bueno pues parece normal todo el tema del machismo y tal y cuando después investigamos lo que nos dimos cuenta es que lo que estaban diciendo es no quiero que mi madre se pinte porque cuando mi padre la zurra mi madre se pinta y a partir de ahí lo que se detectó fue lo otro digo que tenemos que tener también mucho cuidado con qué abrimos y con qué estamos haciendo yo creo que la línea también de lo que nos está también marcando Alejandra que también cuando generamos esta margen pues también tenemos que ver un poquito para si quieres más ver y luego ya te dejamos aquí para que nos cuentes un poco más como te da cuenta si nosotros el curso pasado que nos proponen por primera vez en la programación la novedad era los proyectos solidarios entonces era todo como de repente pero es como es y ahora tenemos que echamos la extra pero y qué hacemos y qué proyectos solidarios pero y para dónde y para qué luego ya fuimos viendo que no hacía falta que todo eso se recoja dinero que no hacía falta que ahora por eso es solidario contra el cáncer que lo que decía no era ayer que simplemente trabajar los valores en el centro colaborar por ejemplo si tienen un proyecto de medio ambiente entonces el año pasado pues en día empezamos y se quedará que en algunos centros trabajamos con con el asociente de medio ambiente de allí porque hay los colegios que tenían el vuelo que tenían tal pero nosotros tenemos una compañera que su marido tiene una enfermedad que se llama Lyme que si no la conoce hay una enfermedad que te la provoca la picadura de una cargrafáctula ¿vale? y es una enfermedad que te afecta al sistema inmunológico te puede dejar ansiedad de ruedas tienes problemas mentales psicológicos no es una enfermedad muy dura en el día por ejemplo solo el único caso que hay es el de su marido y a nivel nacional pues es una enfermedad desconocida pero que parece que cada vez se están dando más casos porque el problema es que es muy difícil es la gran limitadora la llaman porque tú empiezas cuando el tema primero te dicen que es psicosomático que es estrés que es cansancio que he perdido que para abajo que para abajo ellos dieron vuelta y vuelta y vuelta porque ni siquiera tenían conciencia de la picadura de la carapata hasta que teníamos una especialista que dijo puede ser esto hicieron las pruebas y era eso de hecho hacía triatlones era militar cuando digo era porque lo están jubilando tiene 43 años entonces un proceso muy duro y claro pues ella propuso porque no damos visibilidad a esta enfermedad lo aceptaron el año pasado dos colegios y este año no sé somos ya 500 o 600 entonces pues la idea el objetivo porque también es verdad que tú dices que dices nosotros mismos las piezas de merilla porque ya no nos comento y dijimos que se ha robado más de un proyecto solidario una garrapata que esa paranoia de hecho yo fui a los finos conmigo y en mi casa le voy a dar a veces tenía una garrapata y entonces se dice pues que ahora explicarle a los niños que hay una enfermedad una garrapata que te puedes quedar tal y es como muy entonces estuvimos dando muchas vueltas y lo transformamos y dijimos bueno el objetivo principal es dar a conocer la enfermedad y apoyar la prevención porque es verdad que simplemente si es consciente que te ha perdido una garrapata no nos lo tenemos que quitar tenemos que ir al centro de salud para que no se nos quede dentro y nos dan antibióticos ya está por ejemplo que si va a pasar del campo cuando llega a casa te mira así la ingle oreja ya está y cuando son chiquirinas ni eso porque normalmente eso viene transmitido de otros animales las garrapatas chiquirrinas no han podido no pueden traer enfermedad de otro animal que no han estado en otro hueste total entonces no sé cómo cómo llevarla a cabo porque también decimos que tiene que ir con el muse fue un poco todo como pero al final dijimos bueno pues vamos a hacer eso un taller de prevención de le contamos un poquito y entonces utilizamos precisamente la emoción la emoción de que me provoca a mí que mi pareja además de la cabeza principal de mi compañera María los demás apoyan todos bueno algunos otros no se suman no pasa nada entonces que me provoca a mí que yo tengo al lado que mi pareja tenga una enfermedad cómo se siente cómo me siento yo qué podemos hacer y entonces la asociación ALCE que es la asociación que está en el que hay en el nacional en el tema de la AIM no tiene muchísima información no tiene muchísimo apoyo entonces que pasa que también ya no estamos teniendo en contacto con una asociación es como una red inventamos un cuento la hermana de María escribe hace teatro también escribe nos ayuda a hacer guión ahora ha visto el maestro de música que está con la guitarra ha visto una melodía y le ha visto también una letra a la canción y el año pasado un maestro de uno de los colegios que hace una ilustración es muy chula lo hemos enganchado y no está haciendo las ilustraciones para el cuento pero nosotros lo montamos con imágenes de 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 mi imagen el libro de ilustraciones de libreros y ahora estamos consiguiendo ya llevamos cuatro ilustraciones creo y la idea es terminar el cuento e intentarlo en el exterior o a través de la cine ver cómo podemos hacerlo y ahora ya hay muchos colegios que lo están haciendo el 17 de hay muchos los bolis solidarios que lo hicieron los niños y luego estos no bueno creo que he dicho otra vez de los libros de la sí bueno tenemos claro tenemos pero la cine siempre viene hay muchos bolis solidarios y muchos puzles solidarios con los palos de tubos tenemos puzles y tenemos la garrapata porque luego el cuento es muy positivo el niño pequeño tiene un animal en albacán que coge la garrapata es como la garrapata es muy mona muy simpática al final le explica a la garrapata que es que ella no puede vivir con el niño porque cuando salga con el niño el niño se enferma y entonces cuando la garrapata la llevaba a un campo muy bonito el niño toma su medicamento y mejora porque entonces está trabajando la esperanza está trabajando la empatía porque hay momentos que el enfermo de Lyme tiene momentos muy duros con muchas frustraciones de una vida tu vida como el caso de Jesús del marido de María una vida que tú consideras muy plena y de repente se tiene abajo eso tienes que ver pues eso y al niño claro no se le explica porque el punto es bastante positivo luego si queréis os doy pero la idea es de apoyar a un compañero o una compañera va generándose algo también es bueno que los niños conozcan estas cosas que pasan y el año pasado la escuela ahora después del tema de la pandemia cuando volvieron llegó uno de los niños que llegó con la cabeza pelona pelona y entonces todo lo que pasa y es un niño que durante la pandemia pues le detectaron el tema del cáncer y lo que vio es que los amigos no sabían cómo reaccionar y entre niños pues los como que se distanciaron y a partir de ahí él y su familia hicieron un vídeo en el que cuenta cómo se sentía qué pasaba y que es que no pasaba nada a los amigos pero bueno todas estas cosas también es que nos vamos acercando y a partir de ahí con la asociación contra el cáncer con tal y cual bueno digo que todas estas cosas ¿qué hacemos cuando nos encontramos en el conflicto? cuando nos encontramos en el conflicto pedimos ayuda nos apoyamos uno a otro entonces sí que a través del proyecto solidario trabajamos bastantes cositas y pues éramos dos cursos dos coles el año pasado que no somos cinco hemos enredado ya por el chico que nos va a hacer la ilustración a la otra que nos ha hecho la melodía a la otra que no ha hecho la letra y el 17 de mayo el día internacional bueno no nacional del line y en un colegio en el colegio hipódroma en el colegio de bichos vamos a hacer puertas abiertas y vamos a poner mercados solidarios entonces los artistas plásticos también en otros los centros los que están pues van a hacer positas y por ejemplo también la asociación de pagos se dice lo de los contratados que estamos en contas de fórmula con María y le van a mandar un montón de cosas para el mercado también entonces si cualquier colegio quiere participar en el prolegio de la ratatatata solo me pide información y las ponen en marcha y a partir de ahí cuando hay un colesoro pues poquito se puede hacer cuando hay dos pues poquito se puede hacer pero cuando hay cinco en Melilla ya dices uy algo podemos hacer y si encima se apuntan más al final se puede conseguir que eso tenga un eco en prensa en medios y tal y a partir de ahí es un salto de Melilla y hacer una una campaña y es lo mismo es decir hay que invertir también en esto conocer hacer bueno pues todas estas cosas si la selección no se tiene no tienen no tienen medio entonces lo que hacen es una realidad solidaria con el dinero que cogen compran sobre todo material ortopédico porque le hacen falta y como van pasando borracha y de cosas que están muy mal pero de cosas que están bien el material ortopédico se lo van enviando y entonces nosotros por ejemplo como hay colegios hay colegios que no queremos pedir dinero porque siempre sabemos que está llevando un euro para ir a una excursión pues se dedican a hacer los materiales y nosotros por eso que las familias sabemos que son más tan pues son de los que lo es el tema de volver al mercado el truque a ver compañero tenemos allá pero por favor si alguien quiere que me ha decidido todos los papás yo no puedo ir aquí es absolutamente interesante lo que no traes las otras cosas que ha dicho yo os quiero presentar a mí ¿de qué es su amigo? por lo menos que este salido era una actriz ¿verdad? cordobés como yo de SIDA ¿vale? entonces yo esta es una actividad que no he planteado otro día pero la voy a plantear en tutoría yo soy tutor de segundo de RAESOB y es que todo lo que se puede trabajar con el sector haciendo unas sesiones de concienciación con el principal con bienestar y con todo eso y luego la acción es súper sencilla incluso se puede trabajar porque de los más pequeños pues cuando ya eran como los 80 entonces pedían ayudas con el RAESOB y el SIDA entonces no le hacían caso cuando no podían dar hicieron una manifestación desde Reina Sofía hasta el Ministerio de Salud es el hospital de Córdoba no, no el de Reina Sofía en Madrid desde el Ministerio de Salud desde el Museo de Reina Sofía hasta el Ministerio de Salud es su fundación está en Córdoba que se puede visitar y era desde el de Reina Sofía de Córdoba un kilómetro hubo una acción en la que le llevaban a la sillita de la reina como no podía andar y se lo iban pasando de amigos en amigos entonces ese alto me parece súper simbólico de apoyo de confianza de respeto y simplemente introduciéndolo en este tema trabajando en el tema de los vivientes para concienciar y todo eso me parece una acción súper simple súper tonta pero que en una sesión se pueden divertir mucho jugando a la sillita de la reina pasándose uno a otro dejándose el peso uno sobre otros y teniéndose el respeto y esa confianza no lo patríamos ayer dejándonos caer un poco pero que te vayan acompañando en ese camino todo lo que hablabas tú de la enfermedad pues también todo esto el pueblo va a esta que al final también es así yo la he hecho y la he hecho último lunes claro yo lo pensaba así y yo lo pensaba así y ha sido muy orgulloso sí yo lo pensaba así muy bien estoy escuchando que el otro grupo está terminando entonces bien hemos hecho no sé si un pequeño aperitivo de lo que es compartir un espacio para compartir estupendo es el canal de YouTube la red todo lo que se va haciendo el irlo viendo pues yo puedo mencionar que es el trabajo y que cada vez que hagamos algo más allá de lo que es la actividad y el fin y lo que vamos a conseguir nos fijemos en lo que es el proceso y trabajar de forma globalizada sumando y a veces nos quedamos con la idea que guay que chulo y le dices pero madre de dios ¿a qué te has puesto así? está súper elegante pero es que no sé está lloviendo y te vas digo que a veces como que estamos tan tan guay que dices ¿por qué te sirve? entonces todo esto es como reflexionar y no mezclemos las diferentes cosas y siempre tengamos en cuenta que la clave tiene que venir de qué contenidos queremos trabajar qué contenidos qué objetivos y al final es qué actividad voy a hacer y luego cómo la voy a evaluar pero que nos quedamos con la actividad ay qué guay esto qué guay lo otro y nos hemos olvidado de todo el proceso que es lo que hace que transforme lo que transforma son los problemas ¿vale? muy bien pues muchísimas gracias creo que tenéis un huequetito un huequetito un huequetito un huequetito un huequetito un huequetito